Pero imaginar mejor dolores, ay no. Sí, pero gracias a Dios todo salió bien. Fue un parto normal. Los intensos dolores son el recuerdo más reciente que tiene del nacimiento de su hijo. Es la madre de José Gabriel, el primer bebé nacido este 10 de mayo en el Hospital Nacional de la Mujer. Noemi asegura que siete años después de haber dado a luz a su primer bebé, todo le parece como la primera vez. Sí, ya se me había olvidado, pero recordé estos momentos ahora esos. Fue una experiencia bien, bien extraña. Como Noemi, decenas de madres fueron celebradas este día en el Hospital de la Mujer con regalos y mariachi. Vuelvo a tiempo tremendo, voy a ver en tu corazón. La institución reconoció a las mujeres que han dado a luz en este centro de salud. El amor por un hijo lo hace todo, dice esta mujer, quien descansa en la cama número dos de la sala de este hospital. Es madre por tercera vez, pero asegura que con los hijos nunca se termina de aprender. Siempre con un nuevo bebé hay que volver como a empezar, verdad, sí. Los partos de estas mujeres forman parte de los 2.779 casos que se han atendido a la fecha. El 76.4% son mujeres adultas y en menores de edad un 23% de los registrados en el año. Son niñas que van desde los 10 hasta los 18 años. El embarazo en la adolescente realmente es un problema de país. Es importante recalcar la inmadurez que tiene su órgano reproductor en el área tanto anatómica como fisiológica. La preocupación de las autoridades es que el 23% de los partos atendidos en menores de edad, al menos el 6%, fueron niñas entre 10 y 14 años. Pese a que dicen el número de casos ha disminuido en comparación con el año anterior, es necesario hacer un mayor esfuerzo para disminuir esa tasa que año con año le roban las niñez a cientos de niñas. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera.